Estás arrancando una pretemporada con Bianchi como entrenador con ganas de demostrar, terminaste jugando Sí, muy contento, muy ilusionado sabemos que la llegada de Carlos para nosotros es muy importante sabemos que es un técnico que ha ganado todo en el club así que tratemos de aprovecharlo al máximo ¿Qué te dijo puntualmente de lo que se puede contar? Me dijo que con él iba a jugar de enganche que sabía que era mi posición de siempre así que contento por eso de mi parte ¿Tenés ganas de arrancar o no importa si arrancás o no? Lo importante es cómo se va desarrollando todo Sí, hay que llevar las cosas de a poco sabemos que Carlos tiene que conocer a los 30 jugadores que trajo acá nosotros tenemos que conocerlo a él es muy fácil, es uno solo, tiene que conocer a 30 lo dijo él, así que hay que tratar de aprovecharlo a él y tomar los consejos que nos den a nosotros ¿Este es el semestre del despede definitivo? porque después va a ser difícil que te quedes Ojalá, ojalá, uno trabaja para eso sabemos que queda un semestre importantísimo ahora por delante así que vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera Que no haya aceptado a Román para vos te da un aliciente porque vas a jugar más pero a la vez siempre lo admiras te digo, ¿te dolió? Sí, la verdad que uno siempre quiere que esté acá es un referente importantísimo para nosotros así que por un lado dolió y por un lado se me abrió una puerta muy grande sabemos que si no está Román quizás tenga mucha más posibilidad de jugar ¿Te ha tocado quedarte afuera este sudamericano? que si bien muchas veces hubo futbolistas que no jugaron en el sudamericano y después jugaron en el mundial la realidad es que no debes estar muy feliz No, no, como dije la verdad que me debiló muchísimo no estar uno siempre quiere estar en su selección trabajó siempre para eso así que no me tocó estar ahora tengo que seguir trabajando para llegar de la mejor manera en el mundial Dicen que la bronca siempre es un buen motor lo que dijo Troviani acerca de tu juego ¿Te dio bronca en el momento y ya trabajás para revertirlo? ¿O esas cosas son difíciles de revertir? No, no, lo tomé con calma sabemos que cada técnico tiene su opinión traté de respetarla así que nada más eso ¿Vas a luchar para estar en el mundial? Sí, como dije recién voy a trabajar de la mejor manera para hacer lo mejor posible en mi club y si Dios quiere ir a la selección Gracias